Kahn Yaman, quien interpreta un papel en la serie Mr. Urong, que actualmente se transmite por pollo, está preparando bastantes proyectos para sus fanáticos este año. Kahn Yaman, quien finalmente comenzará el rodaje de la muy esperada serie de Sandokan, está trabajando en un nuevo proyecto en el que se reunirá con Demet Ozdemir, el actor principal de la muy querida serie Arly Bird. Kahn Yaman, que se mudó a Italia hace un año, se convirtió en el tercer invitado de la popular serie de televisión italiana C' con acento grave post aperte. Según medios turcos, el popular actor recibió un pago de 100.000 euros por participar en el programa. El valor exacto sigue siendo un secreto comercial, por supuesto, ya que la estrella está vinculada por contrato. Viola come il mare. El 6 de marzo. Los fanáticos italianos del actor Simone Tancini de Yaman dijeron, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿conoces el verano? La historia gira en torno al crimen y la acción se entrelaza con elementos de comedia y asesinato. El actor principal de Kahn es la actriz italiana Francesca Chigemi, quien reemplaza a Viola, una brillante reportera de televisión. Para Kahn, de 32 años, esta será una prueba seria que demostrará lo bueno que es en el mundo del espectáculo italiano y lo bien que habla italiano.